Este es vuestro campeón. Solo quería saludar a todos los fans que me están viendo. ¿Qué pasa? Soy el líder de salto. No sé a quién le extraña. Mira, no es cuestión de cuánto desfuerzas, sino de quién gana. Yo digo que aterricemos aquí. Dolor muerto. ¡Me encanta esta parte! ¡Ja, ja! ¡Allá vamos! ¡Vamos! 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 ¡Contacto con objetivo! ¡Atención! ¡Primera sangre! ¡Primera víctima! ¡Que empiecen los juegos! ¡Aquí hay un alternator! ¡Primera víctima! ¡Eso me irá! ¡Toma ya! ¡Lleva! ¡Queremos una nueva parca! ¡Nueva parca! ¡Atentos todos! ¡Aquí hay un E2-2! ¡Mola! ¡Nivel 3! ¡Aquí hay un cargador de francotirador ampliado! ¡Nivel 4! ¡Aquí hay una mejora de arma! ¡Impacto doble! ¡Lo necesito! ¡Aquí hay un cargador pesado ampliado! ¡Nivel 2! ¡Un minuto más, colega! ¡Qué brillo está ahí mismo! ¡Tan cerca! ¡Tan cerca! ¡Aquí hay una batería para escudo! ¡Aquí hay un cargador de francotirador ampliado! ¡Nivel 4! ¡45 segundos hasta que se cierre el anillo, colegas! ¡Que no tenga que llevaros en brazos! ¡Instalando una tirolina! ¡Vamos! Enemigo avistado. Olvídalo. Veo a un enemigo ahí fuera. ¡Garfio! ¡No lo has hecho! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡Garfio! ¡Aquí hay... ¡Aquí he encontrado un cargador de energía ampliado! Nivel 2. 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 Nivel 3. 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 Nivel 4. Nivel 4. Nivel 3. Nivel 4. ¡Veo enemigos allí! Recibido. Enemigo avistado. Olvida lo que he dicho. Podría continuar. Esto ha hecho daño, estoy seguro. He llevado a uno. Recargando. ¿Qué hago? ¡Me están disparando! ¡En marcha! Recargando. ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! Estamos todos en el anillo. Cargando escudos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le de! ¿Quién quiere usar la tiranina? ¡Yo sí! Esto ha hecho daño, estoy seguro. He derribado a uno. Recargando. ¡Ey! ¡Deberíamos echar un ojo a ese pack de supervivencia! ¡Recargando! ¡Uno va hasta el bote! ¡Buen trabajo! ¡Llegan más amigos para matarnos! ¡Otro pelotón! Esto ha tenido que doler. ¡Necesito munición de francotirador! ¡Recargando! Ronda 3. Empieza la cuenta atrás del anillo. Recargando mis escudos. Atención. Lanzando un duplicador. ¡Se acerca un duplicador, colegas! Muchas gracias. Recargando escudos. ¡Blanco detectado! ¡Aquí hay un blanco! ¡Disparando! ¡Me ha gustado, eh! ¿Quieres más? ¡Me ha gustado, eh! ¿Quieres más? Veo a alguien ahí fuera. ¿Qué creéis que pueda haber aquí? ¡Me ha gustado, eh! ¿Quieres más? ¿Te ha gustado? ¡Me ha gustado! ¡Ey, mira! Tenemos enemigos aquí. ¡Cargando los escudos! ¡Allí hay un enemigo! ¡Un minuto! ¡El anexploaremos por ahí! ¡Cargando escudos! ¡Ah! ¡Allí veo una torre de salto! ¿Quién quiere usar la tirolina? ¡Yo sí! ¡45 segundos! ¡La reforma de salto! ¡Ah! ¡Ah! Acabo de ver a alguien ahí fuera. ¡Aquí hay un Krabber! ¡Más rápido! ¡Más, más! ¡El anillo está a la vuelta de la esquina y tenemos 30 segundos! Puede que haya algo bueno por aquí. Aquí hay un nuevo escudo. ¡Mola! Nivel 3. Necesito munición de francotirador. Estoy vigilando este sector. Llega un pack de supervivencia. Adoro el botín. Aquí hay una pila para escudo. Tenemos compañía. Y no han venido a vender gallinas. ¡Vaya! Aquí hay una mejora de armas. En nuestra zona segura. Entendido. Tenemos problemas. Y están muy cerca. ¡Aquí hay una mochila! ¡Nivel 3! ¡Vamos aquí! Disparando. ¡Contacto! Desplegando un dron médico. ¡Me disparan, amigos! Eliminamos el... ¡Aquí hay un nuevo escudo! ¡Nivel 2! Recargando mis escudos. Aquí veo munición de francotirador. ¡Me estoy preparando! Recargando mis escudos. Un minuto. El anillo está cerca. Venida por vuestro regalo de cumpleaños. ¡Preparaos! Usemos la tirolina. Vayamos por aquí. 45 segundos. El anillo... Por favor. ¡Más rápido! ¡Oye a defender esa área! Aquí hay un... ¡Dónde está! ¡Déjame! Voy a atacar... ¡Aquí hay una amenaza! La barca ha sido eliminada. El anillo está a la vuelta de la esquina. Quedan 10. ¡Tengo esa área cubierta! Recargando. Enemigo eliminado. Atención. El anillo se está cerrando. Por ahí ya ha pasado. Un pelotón enemigo. Da igual. Allí hay otra plataforma de salto. Asegurando este lugar. Aquí hay una amenaza. Estoy defendiendo aquí. Les voy a dar mil vueltas. Ronda 5. Empieza la cuenta atrás del anillo. Ahí veo un compartimento explosivo. ¡Qué divertido! Ojos y gafas sobre esa área. ¿Alguien puede abrirlo? ¡He visto enemigos aquí! ¡No te dejaré! Aquí hay un crámen. ¡Justo aquí! Un minuto para que se cierre el anillo. Tenemos tiempo. ¡Por aquí vamos! Enemigo avistado. ¡Estamos aquí! ¡Aquedazo cerca! ¡Ja! ¡Pulsando! ¡Lieva! 45 segundos. ¡Debo ir más rápido! ¡No volverá a levantarse después de eso! ¡Buena eliminación, amigo! ¡Recargando! ¡Allí hay alguien más! ¡Tirolina desplegada! ¡Atacaré aquí! ¡Vayamos aquí, colegas! ¡Me apunto, amigo! ¡Mirando por allí! ¡Me apunto! ¡He visto a alguien! ¡Disparando! ¡Acabo de ver a alguien ahí fuera! ¡Disparando! ¡Tenemos problemas! ¡Recargamos! ¡Ronda final! ¡Empieza la cuenta atrás del anillo! ¡Atención! ¡Allí hay alguien más! ¡No! ¡Es un metal! ¡Un metal! ¡Que me apito! ¡Just 56! ¡Res protocols constitucional! ¡Suscríbete! ¡Sólo estoy recargando mi pistola! ¡Voy a atacar! ¡Perfecto! ¡ chuvas! 45 segundos, pero podemos llegar simplemente andando ¡En marcha! 45 segundos, el anillo está atento con amigas No volverá a levantarse después de... Me disparan, amigos Lozando plataformas... Eliminamos a todo el pelotón ¿Quién nos contemos allí? ¿No queda otro pelotón? Puedo ver en el mapa que el anillo se está moviendo ¡Estoy vigilando por aquí! ¡Estoy vigilando por aquí! ¡Estoy vigilando por aquí!